Hola Sisus, yo soy Francisco Y yo soy Camila Y hoy les mostraremos como moverse en Barcelona Y como comprar un transporte aca en Barcelona Si, vamos a ver Acompáñenos Con este pueden recorrer durante 10 pasajes por Barcelona Lo pueden intercambiar entre la micro, osea el bus, perdón, el metro Creo que también tiene un intervalo de tiempo Osea que un pasaje lo pueden ocupar para ir de metro a bus Y de bus a otro bus, a otra línea de bus ¿Cómo funciona en Chile? Como funciona también en Chile Entonces este lo pueden guardar Y lo otro es que guarden el plástico También puede durar como si les cobra un pasaje O puede durar como un año de vencimiento La red de metro es un poco chiquita, ¿eh? Sí Nos vamos a poner un poco bien ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a ir? Es un poquito chica Sí De ahí mismo Vamos a ir, pero no al hospital Vamos a ir Vamos hasta la última Penúltima ¿Todas estas líneas vamos a recorrer? Sí Ah, no, estamos en la línea 5, mira Ahí está, plaza De aquí Ahí Cuando estábamos comprando justo estaba una chica que compró un ticket individual Y después se dio cuenta que lo que mejor era un té casual o un té familiar El té familiar son ocho pasajes disponibles Pero lo mejor es que compren el té casual si se van a estar moviendo constantemente Claro, o sea, si son de Chile le funciona igual que la tarjeta B Le funciona con una cantidad de tiempo y le hace combinación entre transporte En el té casual aparece la imagen de qué transporte puedes combinar Jesús, miren Las puertas no se abren solas y tienen que abrirlas Si quieren abrirlas tienen que tirar de la misma palanquita En algunos metros son palanzas y en otros son botones Aquí están las boleterías saliendo de la estación de trenes de Renfe De Barcelona Sands De Barcelona Sands Ahora vamos a comprar un tiquete familiar, o sea De 10 viajes De 10 viajes Ahora vamos a comprar el pasaje ¿Qué es el? Té casual Nosotros vamos a estar solamente un tiempo acá Pero este toca comprarlo por persona Para que se pueda integrar con el transporte 11.35 Y ahora va a pagar Y aquí tenemos Uno Ahora vamos a comprar el otro Importante, como ven en la parte de los tiquetes Habían varios tipos de tiquetes Va a depender de la cantidad de viajes Cuanto día ustedes estén en Barcelona Sí, hay un plan familiar también Que puede servir para varias personas Pero entonces pierden El tema de transportarse De hacer transbordos entre un transporte y otro Nosotros ya hemos averiguado por internet Y la idea era el té casual Que son 10 pasajes Pero tiene que ser individual Para poder usar los transbordos Como nos vamos a mover Para ir de un lado a otro en Barcelona Hay que tomar harto transporte Conviene tener el té casual por persona Adoro los finales felices Vamos Camila Oh Dios Vamos con el cuerpo Algo agotado Adiós ascensor Ay, ay, ay Ya quedan pocos escalones Ya quedan pocos Ay, ay